Bueno, vamos ahora al móvil, te parece, inauguramos el contacto con nuestro móvil de exteriores. Móvil con un espectacular accidente. Vamos a ver qué dice Moni. En principio sería producto de una persecución. Habría detenidos. Moni Malmoria está con nuestro móvil allí. Hola chicos. Buen día, buen día para todos. Está muy frío, ¿eh? Les avisamos ayer. Les avisamos que tenían que disfrutar el calorcito que era una mañana preciosa. Bueno, ahora se vino el frío, se vino el viento. Abrigarse porque promete más frío todavía. Y nosotros, exactamente, Dani, nos hemos llegado hasta aquí, hasta Circunvalación y Spilimbergo, porque nos avisaron que había un accidente. Nos encontramos con el accidente, precisamente, un Fiat Palio que chocó contra este paredón y se metió al patio de esta vivienda que se encuentra aquí. En principio era eso, un accidente. Ahora paso a contarles qué ocurrió. A las 23.30 de anoche, una mujer que llegaba a su casa en Colinas del Cerro, en Manuel Pruneda, al 1200, una mujer de 27 años, llegaba a su casa y cuando estacionó, se le presentaron tres hombres y una mujer, todos armados. Le sacaron el celular, le sacaron documentación, le robaron un poco de todo y se dieron a la fuga en este vehículo que ustedes están viendo en pantalla. Se hizo un seguimiento satelital del celular de esta mujer. Lograron encontrar este vehículo. Comenzó una persecución. Hasta que, aquí, en esta esquina de Circunvalación y Spilimbergo, se dieron vuelta por una mala maniobra y chocaron contra ese paredón. Fueron detenidos los cuatro ocupantes de este vehículo. De 23, 33, otro hombre de 23 y la mujer de 21 años. Están con heridas, con politraumatismos. Fueron derivados al hospital de urgencias para una mejor valoración. Son delincuentes con antecedentes. Se secuestró un revólver calibre 22. Y este auto tiene pedido de secuestro desde el año pasado. Uno de los delincuentes tiene una fractura de clavícula. Y quedó allí, en el hospital de urgencias, para la revisión de todas las heridas que presentan. Estos cuatro delincuentes, tres hombres y una mujer, que le robaron. A una mujer que llegó a su casa. Persecución con la policía a través del seguimiento satelital del celular de la damnificada. Y allí quedaron cuatro personas detenidas. Este paredón. La casa, que ligó pobrecita las consecuencias de este accidente. Y el dueño de la casa, que hicimos hablar con él, no lo pudimos encontrar en este momento. Pero que seguramente, bueno, se vio involucrado en este hecho. Adelante ustedes, chicos.